Yo encuentro que esto es genial, es un poco adictivo porque es claramente coleccionable entonces me dan ganas de tener las orejas de todas las atracciones Good morning, good morning ¿Cómo están? Confío que muy bien, bienvenidos de regreso a mi canal donde encontrarán magia para la vida y los viajes este es el video mensual donde les cuento sobre todo lo que va a estar sucediendo en febrero en Disney World cambios, horarios, novedades, eventos especiales, todo lo que necesitan saber por si van a estar viajando este mes y también para tener en consideración si viajan en febrero de los próximos años así que sin más preámbulos, ¡exceles! en febrero tenemos una festividad que es San Valentín y varias veces me han preguntado si es que en los parques se celebra algo especial respecto a esta fecha la verdad es que es una fecha que pasa mucho más silenciosamente que otras por ejemplo Halloween, Navidad que tienen sus propias fiestas o incluso Pascua que tiene muchos más eventos o exposiciones, cosas muy bonitas que uno puede ver San Valentín es mucho más silencioso lo que sí podemos encontrar son algunas alternativas de foto, de fotopass normalmente dan así como un carterito de San Valentín a veces hay opciones de fotos distintas por ejemplo hace algunos años estaba la opción del carruaje, carruaje de Cenicienta pueden haber algunos personajes extra a veces también se han visto los príncipes acompañando a las princesas que no están normalmente con ellas y también hay algunas alternativas de snacks algunas como comidas deliciosas que están decoradas en los colores, corazones, todo lo que es la festividad de San Valentín también se puede encontrar algo de merchandise por ejemplo ya salió una Magic Band que es de edición limitada solamente se hicieron 3.000 de estas así que si es que les gusta les recomiendo apurarse ya está disponible y por supuesto que celebra el amor principalmente el amor como ven de Minnie y Nikki es un diseño súper bonito yo lo encontré muy lindo el detalle de los distintos corazones y cómo están ellos en los corazones está súper bonito fuera de eso de opciones de fotos, merchandise y snacks no hay nada tanto más grande pero también siempre hay formas de celebrar el romance en Disney World si es que es algo que les interesa en su viaje pasándonos ahora a Epcot aquí la mayor novedad es que continúa el Festival de las Artes este festival va a estar hasta el 24 de febrero así que todavía queda harto tiempo para verlo es muy bonito, yo la vez que fui realmente me encantó como lo dice su nombre es de las artes entonces hay todo un ambiente de creatividad de inspiración que es precioso les dejo un video también abajo y en la etiqueta sobre el Festival de las Artes por si les interesa tener más información sobre él hablando del Festival de las Artes hay algo nuevo que me pareció bien bonito y bastante especial es que se van a lanzar unas orejas exclusivas para el Festival de las Artes o sea, durante febrero solamente lo pueden encontrar en Epcot en el Festival de las Artes son unas orejas hechas por diseñador el diseñador es John Coltaire y el diseño incluye una mini como vintage como en el cambio de siglo que es realmente hermosa estas orejas son de la colección de diseñador por ende son de precio más alto que las normales de los parques que tienen un valor de 30 dólares entonces les recuerdo es exclusiva para el Festival de las Artes y solamente lo pueden comprar en el Festival en Epcot a partir de marzo ya va a estar disponible también en otras áreas de Disney World en los demás parques hablando de mini se me olvidó en el video de enero comentarles sobre una colección muy muy bonita que se va a estar lanzando durante todo el año en los parques Disney tanto en Disneyland California como en Walt Disney World en Orlando la colección se llama Minnie Mouse The Main Attraction y es una línea donde por supuesto que Minnie es la protagonista y cada y en cada uno de los meses la colección va a estar inspirada en ella y en una atracción entonces en enero fue el turno de Space Mountain y tuvimos un set de pins un peluche, una motila, unas orejas un tazón y una Magic Band todo con este diseño esta línea de Minnie Mouse y Space Mountain en febrero va a tocar el turno de piratas del Caribe y también tuvimos un adelanto de la que se viene en marzo que es de Matt Tea Party de las tacitas de Alicia en el País de las Maravillas yo encuentro que esto es genial es un poco adictivo porque es claramente coleccionable entonces me dan ganas de tener las orejas de todas las atracciones son realmente hermosas encuentro que es algo súper original y que también le da más protagonismo a Minnie lo que encuentro que está súper bien también ojo que cada una de las nuevas colecciones se lanza el tercer sábado de cada mes entonces en enero fue el sábado 18 de enero ahí se puso a la venta la colección de Space Mountain y en febrero sería entonces el 15 de febrero cuando ya esté a la venta la colección inspirada en Piratas del Caribe ahora cambiándonos a Disney's Hollywood Studios un cambio súper importante a tener en cuenta para febrero que ya de hecho empezó a correr desde algunos días en enero es que las Extra Magic Hours se cambiaron desde la mañana a la noche las Extra Magic Hours son exclusivas para aquellos que se están hospedando en hoteles Disney no ocurren todos los días sino que son algunos días por calendario en febrero se están enfocando en los días domingo y las horas extra son entonces ahora en la noche de 8 de la noche a 10 de la noche y otro dato súper importante es que la atracción Rise of the Resistance no está abierta durante esas horas otro cambio mega importante que se viene en febrero en Disney's Hollywood Studios ocurre el 19 de febrero desde ese día en adelante una de las atracciones de Star Wars Galaxy's Edge la tierra de Star Wars que se llama Millennium Falcon Smugglers Run un simulador donde uno vuela el halcón milenario esa atracción va a empezar a ofrecer Fast Pass ojo que Rise of the Resistance sigue funcionando con los grupos de abordaje tengo un video de cómo poder subirse si que les interesa se los dejo abajo en la etiqueta pero ahora Millennium Falcon va a tener la opción de Fast Pass ojo también que este Fast Pass va a estar en el grupo número 1 es decir va a estar con Slinky Dog Dash esas dos atracciones van a estar en el grupo número 1 de ellas solamente pueden escoger un Fast Pass otro evento que tenemos en febrero es algo similar a lo que tuvimos en enero que es una maratón en febrero se celebra o se lleva a cabo el Princess Half Marathon que va a ocurrir entre el 20 y el 23 de febrero lo mismo que les dije en enero estas son maratones y son cupos que se acaban con rapidez es muy difícil ya a estas alturas poder inscribirse en la maratón pero sin falta ténganlo en cuenta si les interesa para un próximo viaje durante el invierno en Orlando que es donde más se celebran estos eventos deportivos y por último tenemos algunos cierres a considerar en el mes de febrero por ejemplo la atracción Splash Mountain en Magic Kingdom va a estar cerrada y tiene fecha de apertura para finales de febrero así que es posible que durante el mes ya se puedan subir a Splash Mountain pero al menos está calendarizado como a finales de mes también les recuerdo que el tren está cerrado pero eso ya está cerrado hace harto tiempo en Magic Kingdom por la construcción de dron en Epcot también va a estar cerrado Test Track Test Track está pasando por una remodelación cerró el 13 de enero hasta el 26 de febrero para que lo tengan en consideración también es una de las atracciones que quieren hacer en Disney Hollywood Studios también va a estar cerrado Cali River Rapids una atracción donde uno se moja mucho como quizás lo vieron en un vlog que subí hace poco lamentablemente está cerrado desde más o menos mediados de enero hasta finales de marzo así que es un periodo bastante largo por último Typhoon Lagoon que es uno de los dos parques de agua que tiene Disney World va a estar cerrado hasta mediados de marzo todas estas fechas cuando les digo finales o mediados es porque Disney todavía no ha dado una fecha exacta pero es más o menos para que puedan tener un rango de tiempo respecto al tren que les comenté de Magic Kingdom ahora se va a mover de locación porque a pesar de que no está funcionando está ahí para que uno pueda ir a conocerlo pueda tomarse fotografías igual es una experiencia bonita que yo disfruté mucho hasta el momento había estado en la estación en Main Street pero ahora se va a cambiar de ubicación y va a estar en Fantasyland la estación del tren en Fantasyland se encuentra hacia el área del circo de Storybook Circles por si quieren ir a conocer subirse al tren y sacarse algunas fotos eso es más o menos lo que trae febrero para Disney World les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram ahí también estoy subiendo sobre algunas novedades o breaking news o cosas importantes que quizás quieran saber para su próximo viaje me encantaría saber quiénes van a estar viajando en febrero les deseo lo mejor recuerden su me gusta y sus suscripciones activar la campanita para no perderse ninguna notificación también les recuerdo que tengo un servicio de asesoría donde les ayudo a planificar su viaje perfecto si les interesa me pueden escribir a contacto andrianlarrave arroba gmail punto com les mando un abrazo gigante y nos vemos a la próxima chao y Gracias por ver el video.